muy buenas noches bienvenidos a 8 magazine león hoy jueves 14 de diciembre tenemos un programa repleto repleto de contenidos ya sabéis si queréis consultar lo que va a suceder esta noche lo podéis hacer a través de nuestras redes sociales twitter instagram facebook todos los días actualizamos los temas podéis volver a ver todos estos programas en nuestro canal de youtube en la 8 león lista reproducción 8 magazine león y si tenéis algo que contarnos siempre lo podéis hacer a través de nuestro whatsapp o de nuestro correo electrónico a través de estas redes sociales además todas las semanas sorteamos algo esta semana es el turno de la última publicación de eva ramón rellero la caja roja está en nuestro facebook y ya hay mucha gente que ha participado así que os animo a que no perdáis esta oportunidad porque también puede ser un muy buen regalo para estas fiestas cuando estamos descansando un ratito poder tener una buena lectura en nuestras manos no vamos a perder más tiempo vamos a comenzar con nuestro programa de jueves porque ya sabéis quiénes quiénes nos suelen visitar los jueves nuestros danis por supuesto damos la bienvenida a dani colino buenas noches qué tal patri buenas noches aquí estamos otro jueves más otro jueves más así me gusta que no faltes a ver si adivinas de qué he traído esta semana un vídeo de cocina pues creo que espero no andas lejos sí sí señor hemos traído una preciosa cocina con esos acabados nórdicos esa zona madera abajo combinado con el blanco bueno para qué te va a contar nada sí podemos 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 verlo bueno pues preparados sí sí por favor ocho estás listo sí dentro vídeo madre mía con lo bien que estaba yo en zahara de los atunes en mi hamaca echadito mirando la puesta de sol con un puerto de indias en la mano dani empezamos pero cómo me iba a perder yo grabar esta hermosa cocina además esta vez hemos tenido que superar un reto importantísimo meter todos electrodomésticos dentro de la cocina y además por petición de nuestro cliente había que sacar una barra desayuno quieres ver cómo resolvimos este proyecto quédate conmigo y lo descubriremos juntos fijaros qué estancia más coqueta más recogida y esto es lo que yo quería enseñaros que hacemos cuando no tenemos el espacio suficiente que queremos para los electrodomésticos atención primer módulo un frigorífico de dos metros modelo de voz conectado a internet con clavija de internet para poder manejarlo desde el teléfono con el home con el además los saltillos de los frigoríficos ya sabéis con regulación se pueden abrir hasta donde deseemos y un pulsador para que no se noten por cierto siempre le viene bien sobre todo cuando están cerradas al techo tener unas pequeñas rejillas de ventilación y esta torre cuántas veces nos ha salvado esta torre cómo se construye esta torre con triple zona de electrodomésticos lavadora horno y microondas no es necesario que la lavadora sea integración por supuesto que no pero sí que es verdad que cuando colocas esta pieza en integración consigues disimular un poco mejor y para que el microondas no nos quede alto nos queda un tamaño normal lo ideal siempre es un horno en 45 centímetros lo tienen todos los fabricantes de electrodomésticos cuál es la zona clave o la zona estrella en una cocina sin duda para nosotros lo que llamamos el puesto de cocción la zona donde se regula toda la cocina y ahí le hemos instalado a nuestro cliente una doble zona de gavetas 80 y 80 centímetros además hoy me gustaría enseñaros un pequeño accesorio que traen las cocinas de santos se llama el separador de sartenes y aquí podemos decidir en qué altura y en qué profundidad colocarlo para dividir nuestro cajón como nuestro cliente parte de atrás para artículos más grandes y adelante para todas las ollas muy cómodo y muy práctico y también os quería enseñar cómo hacemos los cuberteros los cuberteros siempre 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 vienen en madera de olivo porque tener el plástico y esos derivados del petróleo justo en los cucharas y cuchillos que nos llevamos a la boca no no nos gusta y no creemos que sea lo adecuado la madera para nosotros el mejor interior de todos cuánto soporta un cajón nos lo preguntan todos los días en la tienda las gavetas de santo soportan hasta 50 kilos se estima que puede ser el peso de un niño entre 7 y 9 años y aquí está la prueba fijaros tres torres gigantes de platos que nuestros clientes tienen equipados y mirar cómo cierra el cajón de ligero con un solo dedo qué complicadas de resolver son las esquinas muchas veces nos dan tantos dolores de cabeza al final hay muchos muebles que hacen la propia esquina pero cuando la medida no es suficiente que podemos hacer se construye la esquina con dos muebles primer mueble un mueble chiquitín para todos esos artículos de cocina que no utilizamos tan a menudo y el segundo mueble es este tipo de muebles que nos entran hacia la esquina un mueble rincón con estos dos muebles conseguimos resolver esta esquina tan complicada y tener revisada aquí arriba campana vista o campana integrada eterno dilema en el estudio cuando llegan nuestros clientes nosotros siempre recomendamos si no tienes demasiado espacio en la cocina es mejor la campana integrada porque porque suplementamos con un espacio extra y además ya de tener que ser una campana integrada porque no elegir un modelo que cuando queda recogida 100% oculta así nunca nos molestará y el lineal de los muebles será siempre la misma altura 90 centímetros para esta instalación máxima capacidad para tener espacio para guardar todos nuestros artículos y no me digáis que nunca os ha surgido este caso de ir al fregadero la horna ensalada una carne un pescado y que os falte ese toque de luz justo en el punto donde lo necesitas por ejemplo sería aquí en el fregadero que hemos hecho en este caso hemos dotado a esta cocina de una instalación led completa por todos los muebles altos de esta forma nuestros clientes tendrán ese plus de iluminación justo en el sitio que necesitan no quería perder la oportunidad de enseñaros el sistema que tiene esta lavavajillas de eje sacas el carro inferior y te lo coloca a una altura que si tienes problemas de espaldas o estás limitado siempre te lo va a dejar mucho más cómodo apretas el gatillo recoges la bandeja y su lavavajillas vuelve a su posición natural que te ha parecido la mezcla de los colores madera en la parte inferior y ese blanco mate en la parte superior por cierto no os lo dije este es el modelo line de santos donde deja doble gola gola en la parte superior y gola en la parte central de la cocina y esta preciosa barra en silestone blanco zeus ese brillo que nos dan las encimeras en silestone a mí particularmente me encanta pero me gustaría saber que te ha parecido así que espero tus reacciones aquí abajo en los comentarios yo me despido pero hasta el siguiente vídeo si quieres ver más acerca de nosotros solo tienes que entrar en www cocinas de jr puntocom allí encontrarás enlace a todas nuestras redes sociales yo me despido daniel colino de cocinas de jr adiós pero tiene un plus de equipaje equipaje de almacenamiento vaya pasada de cocina has visto recogida con todo bien ordenado bien colocado esa composición con esos colores tan cálidos tan hogareños estos días de invierno verdad con un poquitín de niebla llegas a tu casa y si te da esa calidez te da ese punto la calefacción también ayuda para tener que bueno yo te lo estaba diciendo cada vez que vienes yo creo que te odio un poco más de unas ganas de por el que me pongas mi cocina o sea es tremendo es tremendo me ha encantado lo de las luces es una pasada la iluminación es que además hay cocinas que igual dan para un patio interior o quizás están orientadas hacia hacia el norte que no que no tienen demasiada luz y claro que decíamos en el vídeo a quien no le ha ocurrido que que pasa a limpiar una ensalada para hacer una ensalada de limpiar una chuga una carne un pescado y no ves tú necesitas ese punto duro no importa cuánto hayas puesto en el techo porque siempre te vas a tu sombra se proyecta sobre la encimera ya de que tenga que ser una iluminación le vamos a darle un poco una vuelta y por eso teníamos esta foto abierta fíjate que la barra no viene atrás porque se pueden colocar las iluminaciones después puedes irte por ser un gran almacén y comprar una barra de luz la barra va en la parte de delante del mueble entonces el arco de luz queda es mucho mayor el interruptor ya no es mecánico sino que es táctil es una lámina de metal que no importa si tiene la mano mojada sucias o como estén tú tocas en él en el disco de metal y enciendes toda la toda la iluminación de tu cocina una maravilla me ha gustado también mucho la la barra pero bueno eso ya nos lo tendrás que poner en otra cocina para que lo veamos otro día así que para que te siga yo odiando un poco porque claro es que de verdad una barra de desayuno para tomarse un cafetito o una cerveza con tu pareja mientras acaba de hacer la cena eso es bueno dani pues nos vemos con otra cocina yo creo que me voy a ir a llorar un poco seguiremos intentando traer siempre un contenido un contenido chulo para nuestros espectadores oye donde nos encuentran así rápido donde calle posadera al donza número 7 y tenemos nuestra tienda física deseando deseando veros en el estudio para enseñarnos todas las novedades si no puedes mira aquí debajo aquí lo tenemos www.cjr.com ahí también tendrás enlace a todas nuestras redes sociales pues en las redes sociales pueden encontrar ya saben todos los diseños de las cocinas de dani colino cocinas cjr y nosotros bueno pues les voy a recordar donde nos pueden ver a nosotros de lunes a viernes no viernes no a domingo las noches de la 8 león serán mucho más entretenidas a partir de ahora de lunes a viernes 8 magazine león desde las 9 y media el programa donde la provincia y los leoneses seguirán siendo los protagonistas y los sábados y domingos quédate con nosotros en 8 magazine extra más entrevistas más reportajes y muchas más sorpresas a partir de las 9 y media de la noche y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook twitter e instagram además si tienes algo que contarnos utiliza nuestro correo electrónico o nuestro whatsapp recuerda 8 magazine león de lunes a viernes y 8 magazine extra los fines de semana a partir de las 9 y media de la noche donde en la 8 león y de lunes a viernes les recordamos nuestros sorteos ya saben que si se acercan hasta la ser nueva 10 de todas las personas que se acerquen hasta allí pregunten por todos los tratamientos que tienen para ofrecer se convertirán en afortunados o afortunadas ganadores de 5 consultas médicas más un peeling facial y 5 consultas médicas más radiofrecuencia facial solamente con acercarse hasta allí como les digo preguntar por él por todos los tipos de tratamientos que tienen en república argentina número 27 así que y buena suerte la ser nueva para eliminar esos complejos que podamos tener por fuera pero para cuidarnos en la parte más interna de nuestro cuerpo dan y buenas noches lo primero muy bien muy bien además deseando de ver esos vídeos que me han chivado que son nuevos y hemos hecho un montón de días grabando unos cuantos para tener para la nueva temporada para el nuevo año muy bien muy bien claro así me gusta empezar el nuevo año renovándose de que nos vais a enseñar hoy pues mira el de hoy que traemos como el otro día vino mi compañera y hablaba también sobre el atm la teme es la articulación temporomandibular hoy traemos algo que va ligado a ello que son estiramientos para esa gente que sufre problemas de bruxismo que sufre problemas de apretar los dientes como estirar pues los músculos el masetero y el temporal que son los principales que realizan la función de abrir y cerrar la boca y bueno pues unos pequeños consejos para estirarlos tú en casa y si con ellos no consigues mejorar pues siempre es bueno acudir a tu fisio para que te eche un vistazo y lo valore bueno pues vamos a ver esos estiramientos de momento desde casa hola soy maría fisioterapeuta de la clínica más que fisio en el vídeo de hoy os voy a enseñar unos estiramientos muy sencillos para la articulación temporomandibular esta afectación es muy común y además os he explicado en otro vídeo que tenemos en la web cosas sobre el bruxismo está directamente relacionado y esos estiramientos también os pueden resultar muy útiles de cara a mejorar en esta afectación os voy a explicar un poquito los estiramientos y luego los hago porque cuando empiezo a hacerlos no voy a poder hablar en primer lugar el estiramiento de apertura para estirar toda esta musculatura lateral que permite que la mandíbula se abra y se cierre estiraríamos abriríamos la boca nos ayudaríamos de la mano y ahí contaríamos hasta tres en esos tres segundos tenemos que intentar cerrar la boca aunque estamos resistiendo el movimiento con nuestra mano y después de esos tres segundos nuestro movimiento aumentaría hacia abajo tenemos que ser prudentes y sobre todo evitar el dolor lo hago abro muy bien así lo podemos hacer durante tres veces más o menos en el siguiente estiramiento vamos a estirar los músculos más internos que hacen que nuestra mandíbula vaya de lado a lado el estiramiento es igual sigue la misma mecánica contracción relajación pero la contracción es lateral lo hago muy bien y al otro lado y al otro lado perfecto tenéis que imaginar que yo cuando estoy colocada así la mandíbula inferior está empujando hacia mi derecha sólo tres segundos y cuando esos tres segundos pasan mi mano izquierda lleva más la mandíbula al lado contrario para estirar estos músculos y lo mismo del otro lado bien por último un ejercicio de movilidad bueno dos el primero sería circunducción relajando bien la mandíbula abro cierre y voy de lado a lado como haciendo un círculo con mi mandíbula inferior a un lado y a otro y por último movimiento de propulsión esto es sacar la mandíbula inferior un poquitín por delante me pongo de perfil para que lo veáis mejor así puedo repetir hasta 10 veces es muy importante que no nos duela mientras estamos haciendo todos estos ejercicios los tenemos que hacer muy prudentemente a pesar de que la articulación temporomandibular es la articulación más potente del cuerpo tenemos que intentar eso ser prudentes con el dolor y sobre todo si duele mucho o notamos otros síntomas a mayor mientras lo estamos realizando tenemos que ir al fisioterapeuta o al médico porque en estos casos agudos sí que nos van a ser de mucha ayuda bueno y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado podéis ver más en nuestro canal de youtube y seguirnos en nuestras redes sociales hasta pronto esto me viene a mí fenomenal sí 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 porque sí que es cierto sobre todo cuando como no sé si tendrá algo que ver turrones y eso ahora que se poca sí hay veces que como que me molesta la mandíbula como que se bloquea un poco verdad sí se me queda ahí muy malamente pues ya sabes que te pones en casa en el espejo y a practicar me pongo el vídeo al lado el móvil en las redes como bien ha apuntado tu compañera y nos podemos ver todos los vídeos repasar eso es importante si notan que no mejora que os vayan a ver si cualquier si al hacerlos notan cualquier molestia o tal que paren que acudan a nuestra clínica y que se lo miraremos encantado además que digo yo ahora que se acercan estas fechas en las que es típico regalar que mejor que regalarle a lo mejor a nuestros familiares a nuestros amigos algo relacionado con un buen masaje que te deje como nuevo sí hemos pensado que que mejor que regalar salud y regalar bienestar entonces en nuestra clínica lo que hacemos es nos adaptamos a todos los presupuestos vale se puede regalar desde una sesión de fisio hasta un bono de 10 sesiones e incluso hemos sacado también estamos lanzando con nuestra compañera maría culvera que ya te la traeré un día para que te comente un programa un pack para futuras mamás en el cual ofertamos unos tratamientos de suelo pélvico con valoraciones con drenaje linfático y demás previo al embarazo y luego unas sesiones de rehabilitación de suelo pélvico y de fortalecimiento del mismo para después del embarazo es algo que sabes que hoy en día está muy de moda que es algo que no se conocía y no te puedes ni imaginar la cantidad de problemas que se pueden solucionar hoy en día tratándolos y bueno pues mira es una manera de regalar algo original a una persona que conozcas que tenga que tenga la suerte de estar embarazada que vaya a ser mamá y que diga oye pues si quieres cuidarte que mejor momento además es que lo que comentabas no si tenéis esos tratamientos por llamarlos de alguna manera para durante y para después oye pues que aprovechen los cojan ahora se los regalen por navidades y ahora y en unos meses otra otra sesión es un regalo diferente es un regalo que pues le estás haciendo tanto a la mamá como al bebé porque te digo una cosa la preparación al parto cuando se trabaja bien ese suelo pélvico el parto es mucho más llevadero es mucho más fácil de recuperar porque la musculatura ahí no dejamos de tener músculos en el suelo pélvico es un regalo original de bienestar y para cuidarnos un poquito estas navidades os acercáis hasta la clínica más que fisio tenéis la dirección en pantalla padre isla número 24 esa esquina que todos conocemos y oye a regalar bienestar y felicidad y unos mimos de vez en cuando que no viene mal cuidarnos un poquito muchas gracias dani gracias a ti patria nos vemos dentro de muy poco entonces eso es nosotros nos vamos a publicidad por unos minutos pero no se vayan porque a la vuelta tenemos que descubrir una bodega de aquí de la tierra en valdevin brestal estas navidades siéntete radiante en el centro médico martínez quindós cuentan con una amplia carta de servicios que se adaptan a las diferentes necesidades del paciente en martínez quindós la belleza empieza en el interior de ahí que su filosofía se base en el equilibrio físico pero también emocional y mental de las personas que les visitan déjate llevar por un momento relajante y placentero a la vez que cuidas tu piel porque el equipo de martínez quindós trabaja para que sus clientes se sientan cómodos, bellos y felices entra en su página web drmartinezquindós.com y descubre todos sus tratamientos y no te olvides de seguirles en sus redes de facebook e instagram para enterarte de todas sus promociones tanto de servicios como de productos primera consulta gratuita centro médico martínez quindós donde la belleza empieza en el interior y si quieres dejar huella participa en el sorteo de un perfume de alta gama de la tienda mq et moi valorado en 150 euros solo tienes que enviarnos un correo a 8magazineleon arroba rtuvecil.es y decirnos que es para ti la belleza recuerda dejarnos tus datos de contacto comenzamos nuestra segunda parte del programa recordando que tenemos nuestra porra navideña y siguen siendo muchos los establecimientos de la ciudad y de la provincia que quieren participar con nosotros por ejemplo azafrán azafrán es uno de los establecimientos gourmet de esta de nuestra ciudad tu tienda gourmet en león y juega con el número 83 y otro de los bueno de los grandes ayuntamientos de toda la provincia tenemos el ayuntamiento de valde fresno que también ha querido jugar con nosotros estas navidades y juega con el número 9 el ayuntamiento de valde fresno me lo ha puesto un poquito más difícil que azafrán y ahora si vamos a continuar con nuestras recomendaciones navideñas y es que tenemos un producto del que tenemos que estar orgullosos en nuestro país el aceite de oliva virgen extra que viene directamente desde jaén hasta su casa directamente en cuestión de 24 horas y sin ningún coste añadido solamente se tienen que poner en contacto con la aceitería a ellos tienen ahora mismo el contacto en pantalla y se pueden hacer con una garrafa como esta de 5 litros una de 2 litros, botellas, con grifos, sin grifos como ustedes necesiten se ponen en contacto con ellos además es que podemos garantizar que es de los mejores aceites de cosecha temprana de este mismo noviembre lo han recolectado y como les digo sin ningún coste extra pueden tenerlo directamente en sus casas desde jaén nada más y nada menos pero también podemos estar orgullosos aquí en la provincia de León porque también tenemos productos que son una maravilla como por ejemplo el vino ¿a quién le gusta el vino de León? bueno pues hoy vamos a hablar de una de las bodegas de Valde Vimbre leyenda del páramo y para ello está con nosotros Pedro adelante buenas tardes Patricia ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? deseando conocer un poquito más de todo lo que tenéis muy bien en la bodega bueno además son unas fechas pues muy entrañables y bueno pues hace falta degustar buenos vinos, buenos caldos hombre además es que la gente suele apostar por conquistar los paladares con la comida pero es que una comida sin un buen vino no es lo mismo hay que maridarla hay que maridarla y además si puede ser con vinos de Prieto Picudo y de Albarín Blanco pues mucho mejor que están orgullosos de los productos de nuestra tierra por supuesto qué tipo de... bueno las variedades Prieto Picudo y Albarín ¿no? correcto las que trabajáis y de aquí ¿qué vinos nos salen? bueno en Leyenda del páramo tenemos una gran variedad de vinos un poco pues aptos para todos los bolsillos y para todos los gustos hacemos más de 14 vinos distintos de diferentes gamas tenemos una gama ecológica que es única en el mundo somos la única bodega que puede elaborarlos también tenemos una gama pues de vinos dulces que están muy de moda y hoy concretamente os quería hablar pues de los vinos espumosos muy apropiados también para estas fechas por supuesto nos has traído una representación ¿no? de lo que tenéis son los mitten y lo ponemos aquí en la mesa sí por supuesto mira este es el único espumoso de calidad que existe ahora mismo en el mercado elaborado por el método Champenoise con la variedad Albarín Blanco y pues estamos comercializando en un estuche pues la verdad es que muy coqueto y muy adecuado para estas fiestas para regalo lo estamos comercializando también con una botella de Mitel Rosado que es el único espumoso de calidad elaborado por el método Champenoise la segunda fermentación en botella por el método tradicional exactamente igual que un cava y un champán ajá pero con nuestras variedades leonesas de la zona sur de León Albarín Blanco y Prieto Picudo entonces bueno pues es ya el año pasado hicimos una primera experiencia con ellos y este año pues bueno en vista un poco de la acogida y del éxito y de la calidad que están teniendo los vinos pues ya nos hemos lanzado un poco a comercializarlo en el mercado tanto en la hostelería un poco pues de referencia especializada tiendas especializadas o bien desde la tienda directamente online de la bodega o visitando la tienda física de la bodega eso me llama mucho la atención bueno ahora enseguida nos vas a hablar de todas las cosas que podemos hacer con vosotros pero una de ellas es precisamente conocer vuestras instalaciones algún tipo de celebración también podemos allí pensarla ¿no? por supuesto, la llena del páramo está muy orientada al enoturismo tenemos unas instalaciones pues yo creo que modélicas bueno disponemos de terrazas, disponemos de auditorio, disponemos de un pequeño gastrobar disponemos de una sala de catas con gran capacidad entonces bueno se puede celebrar pues todo tipo de eventos incluso hasta con una capacidad de 500 personas bueno pues pueden tomar nota ¿no? para hacer una reunión de empresa ahora, una fiesta de navidad es un buen sitio excelente por supuesto, dispuestos al 100% también para los particulares amantes del vino tenéis una especie de club de amigos ¿no? amantes del vino de aquí de la tierra sí, además del catálogo de navidad que además ya se puede descargar de nuestra página web www.leyendadelparamo.com pues este año tenemos una novedad que es el club amigos de leyenda y esto consiste en bueno pues que desde la bodega vamos a hacer pues cuatro envíos al año con una selección hecha personalmente por mí por el director técnico de vinos de calidad de la bodega y de productos gourmet porque también pues bueno la bodega a través de su propia marca está comercializando productos gourmet elaborados 100% en León y que mandamos a las casas de los clientes del club o de los miembros del club haciendo pues un maridaje entre los dos productos entonces concretamente pues ahora en diciembre os he traído una ficha sí que la tenemos por aquí porque bueno pues ahora en diciembre para que veáis el lote de diciembre pues ese es una maravilla porque viene una botella del médico una botella del músico un chocolate una cecina un chorizo pero también vienen los mittel el blanco y el rosado y con dos variedades de chocolate chocolate negro y chocolate blanco claro el blanco con el blanco ¿no? por supuesto sí bueno también se puede combinar con el rosado bueno nos dais un poco las pautas ¿no? efectivamente de lo que mejor combina con cada uno de ellos efectivamente entonces el miembro del club recibe esto en su casa con todas las instrucciones para maridar con todos los productos que conlleva y se despreocupa dentro de un trimestre pues va a recibir la selección de marzo que son otros vinos y son otros productos gourmet en junio recibirá otra y en septiembre recibirá otra es decir que por el módico precio de 20 euros al mes nos olvidamos y vamos a recibir estas cuatro selecciones de productos de calidad, vinos y productos gourmet en nuestra casa sin preocuparnos de más una oportunidad también ¿no? para poder probarlos y si luego queremos bueno pues me ha conquistado el blanco pues ya voy a la página web y me compro las botellas que considere para regalar para celebrar para lo que quiera por supuesto y bueno pues aquí pues todas las instrucciones o sea es un folleto muy muy completo donde podemos ver pues todo todo lo que incluye la selección de cada trimestre pues bien sea en diciembre los que he comentado antes ¿no? y luego pues oye como no vamos a recordar nuestro catálogo de navidad claro que estamos en las fiestas y ya todo el mundo pues está seleccionando productos o está esperando que le regalen productos o quiere regalar productos entonces bueno pues este catálogo la verdad es que es súper completo porque aquí tenemos una amplia selección de nuestros vinos de nuestros productos gourmet e incluso de accesorios para el vino porque también comercializamos accesorios para el vino pues como copas, como abrecorchos, como corta cápsulas, etc. entonces aquí pues bueno tenemos un poco la selección de los lotes que suele pedir más nuestros clientes pero también el cliente puede elegir su propio lote es decir nosotros no obligamos a que lo personalizamos efectivamente puedes personalizarlo como quieres bueno pues yo creo Pedro que ahora mismo la gente está pensando en casa quiero que me regalen una visita no turística quiero que me regalen un lote de productos de los que nos acaban de hablar incluso no sé yo si no estarán pensando ya en 4 o 5 amigos familiares para hacerse amigos de Leyenda claro y es que una cosa que no he comentado y que se me ha pasado si te haces miembro del club Amigos de Leyenda tienes además una visita gratis para dos personas a la bodega que incluye una gran cata de vinos seleccionada con nuestros mejores vinos de Algarín y de Prezo Picudo bueno pues ya sabéis os acercáis hasta las bodegas de Leyenda del Páramo o consultáis por internet y ahí pues tenéis todas las facilidades para haceros miembros para comprar, para regalar o para lo que necesitéis Pedro muchísimas gracias por acompañarnos esta noche muchas gracias a vosotros yo en cuanto llegue a casa me voy a poner a buscar en la web eso espero, eso espero muchísimas gracias gracias bueno nos vamos a despedir de este programa de hoy jueves pero antes tengo que hacerles los últimos recordatorios de cara a las fiestas ya sabéis si queréis celebrar una reunión de amigos una cena de Nochevieja de Noche de Reyes celebrar Año Nuevo Navidad os podéis acercar hasta la Pineda de León con menús infantiles y muchísimas sorpresas también es época para que los más pequeños disfruten y por eso se pueden acercar hasta Naviland del 26 al 30 de diciembre el mayor parque infantil con monitores ¿dónde pueden encontrarlo? en el pabellón La Torre junto al líder en la zona de La Palomera ¿y por qué no probar suerte en una época de tanta magia? bueno pues en la cervecería cafetería Alhambra están sorteando un viaje al Caribe pueden hacerse con su número en la porra de mil números y dirán al ganador con las tres últimas cifras del sorteo de la Lotería Nacional de Navidad de este mes de diciembre así que acérquense hasta allí aprovechen y conozcan todos sus menús de Navidad y prueben suerte ahora sí nos marchamos muchas recomendaciones en el programa de hoy así que espero que hayan tomado buena nota empiezan a navegar por internet para empezar a mirar todas estas cosas que podemos regalar no solo a los demás sino a nosotros mismos que esta época también es para pegarnos algún que otro homenaje mañana continuamos con muchos más contenidos y invitados y de todo así que les esperamos que pasen muy buena noche chau chau